Los que tengan Biblia, vayan conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6. Apocalipsis 1, 6. Solamente son unos dos renglones que hemos de leer. Y présteme la mayor atención, por favor. Capítulo 1, versículo 6, dice lo siguiente. En la versión Reina Valera, en la nueva versión internacional puede que diga otra cosa. Ahora lo vamos a leer. Pero la versión Reina Valera dice, y nos hizo reyes y sacerdotes. Digan conmigo, reyes y sacerdotes. Para Dios su Padre, a Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora présteme la atención, por favor. Yo le llamé a este mensaje a los reyes en peligro o en peligro de extinción. Cuando es escrito este episodio, cuando Juan escribe esto, él tenía muy en claro lo que era un rey y lo que era un sacerdote. Los reyes del Antiguo Testamento, los reyes que aparecen en la Biblia, aún en el Nuevo Pacto, cada vez que aparece un rey, esos reyes llegaban no sólo por heredar la sangre, no sólo por tener sangre azul, como se dice regularmente, sino porque se hacían reyes a costa de batallas, a costa de guerras ganadas. Jesús, porque era el rey en los tiempos bíblicos, el único que tenía la autoridad para decidir si tomaban o no tomaban botín, si traían la riqueza o no la traían y qué clase de botín, qué clase de riqueza podían tomar de los enemigos. Segundo libro de Samuel 12, 29, nada más que como referencia, dice lo siguiente. Y juntando a David y todo el pueblo, fue contra Rabad y combatió contra ella una ciudad, con su ejército obviamente, y la tomó y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba un talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. O sea, le sacó la corona al enemigo y se la puso. Y sacó muy grande botín de la ciudad. En resumen, los sacerdotes en la Biblia eran los que de alguna manera conducían el pueblo hacia Dios, o en este caso bajaban a Dios al pueblo, la conexión entre Dios, entre lo espiritual y su pueblo. Pero los reyes eran los que salían y conquistaban y traían el botín a casa. Una ciudad se hacía grande, un ejército se hacía más poderoso conforme las victorias ganadas de su rey y los botines que podía traer. ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? Si un rey no quería salir a pelear, por más palabras proféticas que hubiera, si nadie traía las riquezas, no se hacía más rica la ciudad, no se hacía más rico el ejército, el rey tenía que salir a pelear. Y me sorprende ver en toda la Biblia que los reyes están conectados con los sacerdotes todo el tiempo. Tenían que estar juntos, siempre. Cuando Samuel no está con Saúl, Saúl mete la pata. Cuando al rey le falta el sacerdote al lado, el rey no sabe qué hacer. Elías era el que le comunicaba a su rey, le decía, tienen que ir por acá, tienen que ir por allá. Era el topo espiritual metido en el campo enemigo. Dios le decía, dile al rey. No le hablaba ni siquiera Dios a los reyes. Le hablaba a su sacerdote y le decía, dile al rey. El sacerdote estaba conectado con el rey. ¿Me siguen, sí o no? Trabajaban juntos. Busquen un presidente de nuestra América Latina que tenga un pastor al lado. Búsquenme un hombre que maneje los designios de nuestros países, que tengan un pastor a cual consultar, al cual hablar ante una decisión conjuntural del país. Y no lo encontrarán. Es muy difícil. Puede haber alguna rara excepción. No lo hay. Se han desconectado los reyes de los sacerdotes. Es como que hay una dicotomía entre ambos. Los sacerdotes le tenemos miedo a la política. Los políticos le tienen miedo a los sacerdotes. Y Satanás logra separarnos. Entonces no hay guía, no hay voz de Dios en las casas de gobierno de nuestras naciones. Cuando Billy Graham se daba la mano con Bush, con Clinton, con Reagan, con Jimmy Carter, no faltó el cristiano que decía, ¿qué hace ese politizando el Evangelio? Desconociendo que toda la Biblia, siempre que hay un faraón, hay un José al lado. ¿Estás siguiendo, sí o no? Y siempre que hay un José, llegará al lado del faraón. ¿Soy claro, sí o no? Reyes y sacerdotes trabajando juntos. ¿Cuál es la unción del sacerdote? Bueno, proporcionar la visión. Por acá hay que pelear, por acá hay que batallar. Yo soy un sacerdote. Los que estamos en el ministerio, estamos en el ministerio, valga la redundancia, sacerdotal. Y decimos, iglesia, esto es lo que dice Jehová. Nadie viene para que yo le enseñe cómo hacer un multinivel, supongo. Nadie viene para que yo le diga cómo cocinar. Nadie le diga, pastor, dígame cómo cambio un pamper a mi hijo. Aunque de eso podría darles cátedra. El Nadie viene aquí para que me diga, bueno, pastor, mire, tengo un problema con mi automóvil, necesito rectificar el motor. Trate algo en el mensaje acerca de los motores, de las trocas. Porque no es a lo que me dedico, no soy bueno en casi nada. Mi esposa lo sabe, se cae un cuadro en casa y yo le digo, hay que llamar al handyman, Liliana. Siento de llamar al handyman. Cuando ella recién se casó, dijo, pero puede ser que tengas tanta inutilidad en una sola persona. Y yo le digo, Liliana, ya vas a descubrir para que yo soy bueno. Oye, ella me admira, me dice mi Superman predicador. Es el mejor, el mejor orador que haya dado el Cosmo y el Universo. No, 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 no. Pero no soy bueno en otras cosas. Sé que fui llamado para algo sacerdotal. No soy bueno ni siquiera para la contaduría. Yo no me gusta. No es que no lo sé hacer, pero no me gusta. Yo creo que en el infierno algunos serán torturados con exámenes de matemáticas. Algunos serán pinchados con un tridente, otros quemados vivos. Y a otro le dirá a Satanás, saquen una hoja, examen de matemáticas. Por eso es que estoy bien fiel al Señor, no quiero tener exámenes allá. Pero no soy bueno en eso y tengo personas. Me rodeo de personas más inteligentes que yo, por lo general, que hagan todo lo que yo no sé hacer. No me avergüenza decirlo. Pero sé que mi ministerio es sacerdotal. ¿Cuál es la unción del Rey? Salir, batallar todos los días y traer el botín, traer las riquezas. Traer las riquezas de los impíos al reino de Dios. Yo esperé que alguien me iba a decir amén a esta altura. Las riquezas de afuera, eso es lo que hace el que tiene la unción del Rey. Ahora, Satanás es muy astuto. En la Biblia, proporcionalmente, de las doce tribus de Israel, por cada veintisiete personas de otras tribus, ustedes sabían que había una tribu de levitas. De las doce tribus había una tribu de levitas. Los levitas servían en el templo, servían en las cosas que tenían que ver con Dios. Los demás tenían que trabajar como Dios manda. No es que los levitas no trabajaban, pero eran los que estaban consagrados para las cosas de Dios. Por cada veintisiete de otras tribus, había uno que era levita. Hoy, el diablo se ha encargado de dar vuelta a esa estadística. Y en cualquier iglesia donde me toque predicar, todo el mundo quiere servir a Dios del modo que suponemos que solo se puede servir a Dios, que es pastor, quiero ser pastor, evangelista, apóstol, maestro, evangelista o músico. Si no, no estamos sirviendo a Dios. Acá ha venido gente a esta iglesia diciendo, yo vine, me encanta la presencia de Dios, pero no puedo servir a Dios. Porque es muy grande la iglesia y en una iglesia pequeña sí puedo servir a Dios. Mi pregunta es, ¿qué entendemos por servir a Dios? Porque el rey iba y ganaba las batallas, traía el botín y la ciudad era enriquecida y era engrandecida y el sacerdote lo único que tenía que hacer era orar y traspasar esa visión al rey. Si todos nos vamos a transformar en sacerdotes, tenemos un grave problema. Si todo el mundo va a querer ser predicador, pastor, apóstol, ministro, no estoy diciendo que no lo sean, que no tengas ese ministerio, pero no todos son llamados para servir en un estrado, detrás de un púlpito, sobre un stage. Otros tienen que hacer otro tipo de trabajo. ¿Me están siguiendo, sí o no? Si tu hijo dice, papá, yo siento de ser abogado, no le agarró un demonio que lo quiere enfriar. Necesitamos abogados para que cualquier endemoniado, cuando nos meta a un juicio, haya un buen abogado cristiano que defienda nuestros derechos. ¿Sí o no? Es así. Papá, quiero ser político. Muy bien. Política significa arte de gobernar, no es politiquería. Y necesitamos políticos, porque si no, seguiremos sufriendo en nuestros países por no tener gente íntegra. Y ustedes dicen, pero el diablo los pone. No, el diablo ocupa lo vacante. Esto no es una guerra que gana Dios y a veces ganas el diablo. El diablo ocupa lo vacante, él no se toma vacaciones y él se ha tomado esto en serio. Yo tenía un pastor alemán, siempre lo cuento. Y aclaro, no un perro, un pastor nacido en Alemania. Y él tenía un pasaje de cabecera. Era su pasaje medular, era su caballo de batalla, decimos en Argentina. Era su leitmotiv. Cualquier mensaje a él le ponía el versículo de Mateo 16.6 y decía, con su tono alemán, guardaos de la levadura de los fariseos. Guardaos de la levadura de los fariseos. Por si alguien no entendió, guardaos de la levadura de los fariseos. Guardaos de la levadura. Y me acuerdo que se había generado toda una doctrina con respecto a qué significaba guardarse de la levadura. Cuidarse del inconverso. Cuidarse del mundano. Cuidarse de la mugre que hay allá afuera. A mí me sorprende ver, por ejemplo, cuántas prostitutas se acercaban al Señor. Ver la misericordia cuando Jesús, recuerdan el episodio cuando Él dibuja en tierra y quieren apedrear a la mujer que fue sorprendida. No era prostituta, pero fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. ¿Recuerdan eso, sí o no? La mujer, no tenemos que demonizarla, aunque estaba pecando. Pero ella se habrá casado, habrá tenido sueños con su esposo y un día se conectó con otro hombre. Tal vez fue culpa de su esposo, tal vez fue culpa de ella, o como es en estos casos, la culpa fue de los dos. Pero tuvo una conexión con otro hombre espiritual. Por lo general, las mujeres no buscan sexo, buscan afecto. Y tal vez ese afecto un día la llevó a tener una doble vida y luego ella convivió en dos mundos. Y mientras que estaba en el mundo con su amante, trataba de olvidarse que tenía hijos y esposo. Mientras que estaba con hijos y esposo, se prometía a sí misma abandonar al amante, pero no lo podía hacer como suele ocurrir en estos casos. El primer día que fue a la sinagoga, luego de acostarse con su amante, pensó que todo el mundo la iba a identificar, que se le iba a notar en la cara, pero no se le notó. Y entonces continuó con su pecado. Y un día, varias personas van y siguen a esta mujer, porque la Biblia dice, la ley decía, que tenía que ser sorprendida en el mismo acto con testigos oculares para ser apedreada. Y tenía que ser varios testigos, no podía ser uno. Así que dos o tres tuvieron que seguirlas, hacer una tarea de inteligencia, pararse en la ventana y no sé cuánto vieron. Pero yo creo que si eran hombres, se habrán quedado un rato viendo, diciendo, vamos, la sacamos. No, no, que apuro hay, que apuro hay. Ustedes saben que hay pecados de la carne y pecados del espíritu, ¿sí o no? Los pecados de la carne son más llamativos. Cuando ustedes oyen que removieron a un pastor por un asunto moral, les aseguro que no es por dinero. Cuando removieron a un pastor por un asunto moral, les aseguro que es, bueno, lo removimos porque descubrimos que es un orgulloso. Nunca. Nunca sacaran a nadie por un pecado del espíritu. Siempre sacan a alguien por los pecados que más llaman la atención. Los de la carne, fornicación, lujuria, pornografía. Los sorprendimos. ¿Cuánto resistiríamos un análisis de los otros pecados? Del chisme, murmuración, crítica, mentira, orgullo, pedantería, celos. Y hasta les cambiamos la semántica, les decimos celo santo, desahogo en familia. Pero son pecados. Y esos enfermos en su espíritu van y espían a la mujer y la sorprenden en el mismo acto. Me sorprende que no llevan al hombre también porque ella no estaba sola haciendo el amor. ¿Dónde estaba el hombre en esta historia? Algunos presumen de que fue una emboscada. Que le pagaron al hombre y le dijeron, sabes, solo tienes que acostarte con ella. Sedúscela y te diremos cuándo vamos a entrar y luego desaparece. Tal vez ocurrió eso, no lo sé. Pero es ella avergonzada la que la envuelven en sábanas y se midesnuda la paran en la plaza. Querían apedrearla, querían terminar con ella y con Jesús. Y entonces le dicen, Jesús, ¿qué se hace con una mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio? Pensaron, si Jesús dice apedreenla, como dice la ley de Moisés, se meterán problemas con Roma porque Roma había prohibido que ellos ajusticien a los judíos, que entre ellos se ajusticien. Pensaron, si la perdona, lo acusarán de flojo. ¡Lo tenemos! Y ahí está la historia, ahí está Jesús dibujando en tierra. Algunos dicen que escribía los diez mandamientos, otro que tal vez estaba escribiendo los pecados de todos, no lo sé. Tal vez solo estaba garabateando, como hacemos nosotros cuando hablamos por teléfono. Yo dibujo mucho cuando hablo por teléfono. y mi señora lee los dibujos y sabe con quién hablé. A veces dibujo unas caritas enojadas así y una serpiente. Dice, ¿sabes mamá? No. No, 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 es broma, mi amor, es broma. No, es broma, es broma. Quiero mucho a tu mamá. Encima está mi cuñada, que está aquí. Dile que la amo. ¿Recuerdan la historia? El que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Pero el punto es bueno, y nadie presumimos que los más ancianos lanzaron las piedras la dejaron caer, no contra la mujer, sino contra el piso. Luego los más jóvenes y él preguntó ¿dónde estaban los que te condenaban? Vete y no vuelvas a pecar. Mi pregunta es ¿por qué tanta gente de ese estilo se acercaba a Jesús? ¿Y por qué gente de ese estilo ya no se acerca a las iglesias? ¿Por qué hay tanta higiene espiritual en nuestras iglesias? ¿Por qué hacemos de esto un club exclusivo donde sentimos que algunos solo pueden venir y otros no pueden venir? Groucho Marx solía decir nunca pertenecería a un club donde los requisitos de admisiones sean tan bajos como para recibir a un tipo como yo. y creo que nosotros entramos por la puerta de la gracia como digo siempre y luego nos ponemos a administrar la puerta decimos no, 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 no. Primero hay que cambiar de vida para entrar aquí. Una prostituta dijo una vez a un pastor que es mi amigo en común tenemos un amigo junto con esta mujer que ya no es prostituta una vez cuando sintió la invitación del pastor ella dijo ¿a dónde me está invitando? ¿A la iglesia? ¿no sabe a lo que me dedico? Esa gente no me querrá ahí cuando sepan a lo que me dedico escupirán mi rostro. ¿Por qué la gente piensa eso? Porque hay una doctrina guardaos de la lepaturra de los fariseos cuidado no se contaminen no solo con los mundanos sino con los de la otra iglesia no se junten no creen en el rapto si creen en el rapto si creen en el rapto y nos guardamos y nos metemos en un invernadero de pecado y hay toda una cultura en los últimos 100 años un efecto colateral que trajo una abdicación de nuestra responsabilidad salimos de lo que nos corresponde hacer hace 100 años la iglesia abandonó la educación la sociedad americana de los Estados Unidos esta fue fundada y le cuento a los que miran de otras partes del mundo fue fundada en base a la Biblia y de 188 188 universidades fundadas en este país 181 eran cristianas de las primeras de 188 universidades primeras que fueron fundadas en los Estados Unidos de América insisto lo diré otra vez 181 eran cristianas que nos pasó que hoy enviamos a nuestros hijos a la universidad preocupados por lo que le van a enseñar y vienen diciendo que todo es relativo que aprendieron de su maestro de que Adán y Eva es un cuento y que es más probable que hayamos descendido de la monachita cuando empezó a ocurrir eso cuando los predicadores tienen que responder preguntas ante Larry King diciendo bueno es que cualquiera puede ir a Dios aunque sea lo que sea y esto es pecado bueno todo es relativo ¿por qué? todo es relativo porque hace 100 años abandonamos la educación y nos dijeron todo eso eso de estudiar todo eso es mundano a mí me lo decían es mundano yo quería estudiar para actor para locutor para conductor de televisión para dibujante todo lo histriónico yo sé que no se me nota pero a mí me gustaba actuar y actuaba frente al espejo me sabía películas enteras de memoria yo podía reemplazar a Tom Cruise por supuesto nada más que Spielberg no me descubrió mi papá me dijo no eso no es de Dios dedíquese al sacerdocio y yo digo no me arrepiento de que Dios tenía para mí el sacerdocio pero muchos de mi generación hoy son personas grises sin estudio sin capacidad sin preparación porque nos hicieron salir de la educación salimos de la cultura aquí mismo les conté cuando en el año 2002 soñamos con Liliana hacer un show evangelístico y viendo las grandes puestas de Broadway La Bella y la Bestia Cats no sé otras tantas Holidays on Ice que llegaban a Buenos Aires Buenos Aires es un sitio donde se estrenan obras de Broadway a la vez en simultáneo con Madrid y New York y yo dije tenemos que estrenar una obra evangelística pero no puedo hacerlo con hermanos tiene que ser con gente profesional bailarines dobles de riesgo Joe Delazer escenografía y nos metimos en una inversión millonaria como siempre para variar pero dijimos ¿quién va a hacer la obra? y dijimos llamemos a un director secular que nos guíe es un director prestigioso en Argentina que ha hecho películas teatros y me dijo yo contrato a la gente y tuve una crisis que se la comenté a Liliana la tuvimos juntos Liliana es la primera vez que voy a hacer algo para Dios rodeado de mundanos ¿cómo se va a ver eso? ¿va a fluir la unción? estos muchachos que hoy tocaron este coro son cristianos creo pero hacer algo con inconversos yo que tenía la doctrina guardados de la levadura que no es una falacia de Jesús ahora se la voy a explicar no es que Jesús se equivocó está sacado de contexto es una herejía cuando decimos una parte de la verdad la exacerbamos por encima de los demás y eso hacía mi pastor y yo con esa mentalidad dije no puedo hacer algo como mundanos pero me dijo el director yo no voy a poner mi nombre en la marquesina en el cristal del teatro haciéndome responsable poniendo mi firma mi prestigio con gente que no es profesional el trato era lógico así que él dijo publicó un aviso en el periódico publicamos diciendo estamos buscando bailarines y actores pero yo por mi parte llamé telefónicamente a pastores diciendo no me mandan jóvenes cristianos entonces el director no va a saber que son cristianos él no va a preguntar la religión pero van sin que sepa el director inconverso voy a tener cristianos trabajando conmigo así que vinieron varios pero también vinieron varios inconversos y entonces estuvimos en el casting donde se decide si van a actuar o no pasa el primero la primera chica que había estado temprano inconversa hasta el hueso no les diré por qué pero se podía ver que no era una cristiana y dijo experiencia le preguntó el director oh sí actué con Ricky Martin acá actué allá acá las películas va 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 ¿puedes demostrarme cómo bailas? ok le puso música y la chica empezó a bailar y daba vuelta las piernas de goma era la chica así así dijo el director contratado y yo dije ay me contrató una mundana así que salí le dije a mi asistente pasame un creyente pasame un creyente y pasa una muchacha cristiana experiencia y le dice la chica yo nunca bailé en el mundo y el director levanta la vista y dice perdón ¿en qué planeta entonces bailas? no que quiero decir que yo no bailo si no es para Dios me mira y le digo no no nosotros le decimos mundo a lo de afuera o sea adentro no es mundo ok ¿podés bailar algo? puedo te voy a poner una música le dice ¿esa música es mundana? pregunta la chica le dice mira nena te juro que la compré en este planeta la música ya estaba loco digo no te explico nosotros le decimos música mundana a la que no es de la iglesia la que es afuera esa es mundana y la de ustedes marciana ¿qué es la de ustedes? no es del mundo pero no es del mundo después te explico y entonces le pone pone ella un disco de una música cristiana y empieza cuán bello es el señor yo estaba así y entonces miren no digo que esté mal pero a lo que estábamos buscando entonces salí afuera le dije sacame todos los creyentes sacame porque se me va el director no me metan ningún creyente más pero vino otro atrás que vino de actor y pasó y dijo yo soy cristiano y dijo el director yo no pregunto religión porque yo también soy católico mmm dijo el otro como diciendo ahí está y le dijo experiencia ustedes dirán que esto es una exageración Dios no me deja mentir esto es lo que él dijo experiencia y dijo actúe en el pesebre viviente tipo de 45 años 46 años y cuál era su papel corderito es un musical que hicimos somos ovejitas muy alegres ese día yo llegué a casa y le dije Liliana hemos salido de la cultura no tenemos la menor idea de lo que es la excelencia la miramos desde afuera la celamos la envidiamos decimos del demonio pero en algún punto quisiéramos tener el profesionalismo que algunos tienen no estoy haciendo juicio de valores respecto a la salvación estoy hablando de el profesionalismo reyes y sacerdotes ¿cuántos van a ser reyes? díganme amén díganme amén el hombre por lo general el hombre no hablo en términos de género sino el hombre la mujer vive en dos dimensiones desde que nace vivimos siempre en dos dimensiones en cuerpo y alma tenemos un cuerpo que va creciendo que se va desarrollando y un alma que de allí provienen los sentimientos las emociones cuando nos enamoramos pero cuando nos entregamos al Señor y conocemos a Jesucristo recién ahí comenzamos a vivir en tres dimensiones porque también se vivifica ¿qué? el espíritu yo preparé hoy un mensaje que tiene que ver con eso lo titulé polizontes a bordo y tiene que ver con esas personas que por alguna curiosa razón viven todavía en una dimensión del alma y no pueden acceder a vivir en una dimensión del espíritu y yo hoy quiero responder preguntas difíciles a los que hoy están aquí y dicen o Dios me habla o reviento ¿cuántos vienen hoy con la determinación de que Dios los tiene que hablar o van a morir acá? levanten la mano como señal los que miran por televisión también los que dicen estoy desesperado que Dios me hable hoy hoy es el día en que Dios va a hablarte porque yo quiero contestar me gustan las preguntas difíciles porque me obligan a orar los que dicen sabe yo he hecho todo lo que se supone que alguien debe hacer he sido fiel he servido a Dios pero por alguna razón hay algo que me está trabando en todas las áreas financiera espiritual sentimental y necesito que Dios me hable hoy porque siento que Dios está haciendo algo con toda la iglesia menos conmigo y la respuesta una una de las posibilidades de este diagnóstico es que a lo mejor tenemos una relación almática con alguien que Dios no quiere que tengas no estés pensando ahora lo dejo a mi marido porque el pastor me bendijo no no estoy hablando de cónsuge estoy hablando de que a lo mejor nos hemos asociado almáticamente a una persona que nos está hundiendo en su fracaso es una es una asociación que el Espíritu Santo no quiso que la hicieras y eso es lo que te está empujando a la ruina a veces hay personas que son tan negativas que sin querer te van afectando hay gente que te vampiriza te va chupando la energía la unción ¿no? hay gente acá que el domingo la gloria lo llena y le agarra la chiripior que llegan oh la gloria y de pronto tienen que enfrentarse ya sea el mismo día o el lunes con alguien que los vampiriza les pone acá y les saca la unción y el lunes ya están como los perritos atropellados están así ya necesitan una dosis de domingo urgente pero faltan seis días porque hay algo que les quita les va robando la energía la unción el desafío de vivir porque hay gente que nos sube a su barco de esperar una desgracia y esto no va a andar bien y esta compañía va a quebrar y yo sabía que esto iba a fracasar siempre hay gente así inclusive gente que pide oración con esa tesitura o con ese espíritu gente que viene y dice órele a mi hijo órele que me anda rebelde uno le ora y de esa dice yo sabía que la oración no le iba a hacer nada entonces ¿para qué vino? porque ya tiene una predisposición a que las cosas le van a salir mal y eso es una polaridad negativa que la gente tiene que es muy difícil cambiar a menos que intervenga el Espíritu Santo entonces hay gente que le encanta la catástrofe le encanta lo disfruta con eso se alimenta el problema es que no es el problema que se retroalimente con la catástrofe el problema es que se nos pega a nosotros y nos vaya quitando lo positivo que Dios quiere darnos cuenta un predicador amigo creo que se los conté pero se los repito igual porque es igual es pequeña la anécdota de un hombre que buscaba estacionamiento en el shopping en el mall y decía no hay estacionamiento no hay y ora al Señor le dice Señor yo sé que tú no estás en estas cosas pequeñas pero te pido un solo favor que consiga un estacionamiento rápido yo sé que tú estás en el hambre mundial en las Naciones Unidas pero si realmente me amas que consiga un estacionamiento era imposible porque estaba repleto un día de fiesta y de pronto termina de decir amén y un auto sale así le deja el lugar justo para él y él dice Señor no te moleste ya conseguí o sea la persona que es negativa nunca va a ver la mano de Dios aunque la mano de Dios venga a su vida hay gente que ha hecho pactos yo he hecho he hecho he hecho propuestas por televisión he lanzado una consigna en un mensaje llamado armado y peligroso y he dicho si Dios te da un dinero que no tienes que ni remotamente esperabas cobrar no un pequeño dinero un dinero grande que ni soñabas que tenías un tío millonario que te dejó la herencia o un juicio que dabas por perdido si esta semana cobraras un dinero que no esperabas ¿cuántos como prueba de que Dios está haciendo un milagro en tu vida lo sembrarían a la iglesia? y lo dije por televisión y mucha gente envió su dinero diciendo sabes yo ni me la esperaba pero se me murió uno que ni sabía y me dejó la herencia a mí otro dijo ¿sabe qué? un abogado que me robó me dijo no puedo dormir si no le doy este dinero cosas increíbles que no caben no resisten ningún análisis pero no faltó quien me escribió un mail diciendo yo hice el pacto por televisión y recibí un dinero pero ahora voy a pagar las deudas porque creo que esto no fue Dios creo que era un dinero que si tenía que cobrar entonces yo me di cuenta que esta persona es como la del estacionamiento aunque un ángel se le pare en la habitación va a decir a lo mejor es un demonio vestido de luz porque ya está condicionada o condicionado a ver lo negativo y no ver lo positivo la Biblia describe no tienen que buscarlo necesariamente pero se los voy a leer en una de las historias más conocidas que le hemos contado a los niños a nuestros niños desde la escuela dominical la famosa historia de el profeta y el pez saben de quien les hablo ¿no? de Jonás para los que no conocen la historia Dios le dice a Jonás quiero que vayas a una ciudad a predicar que pregones contra Nínive Nínive está llena de pecado y quiero que les hables de arrepentimiento Jonás teme a Dios pero no le obedece no se va a predicar a Nínive se toma un barco que sale de Jope y parte hacia una ciudad de España llamada Tarsis y cuando él está en el medio de la tempestad porque él está en el barco desobedeciendo a Dios se arma esa tempestad y cuando está en el medio de la tempestad terrible que Dios levanta porque él está en desobediencia los marineros están enloquecidos dice ¿qué está ocurriendo? estamos bajo la maldición de los dioses nos vamos a hundir y el capitán del barco esto es lo que dice la Biblia en el versículo 5 del capítulo 1 de Jonás dice los marineros tuvieron miedo cada uno clamaba a su Dios para descargar la nave tiraron los enseres que había en la nave pero Jonás había bajado al interior de la nave a dormir el patrón de la nave o el capitán le dijo ¿qué tienes dormilón? levántate y clama a tu Dios quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos ahora la historia termina así finalmente Jonás confiesa soy yo el que estaba fuera de la voluntad de Dios cuando confiesan ya no tiran los los víveres sino que lo tiran a Jonás aún con dolor porque no quieren asesinar a una persona pero lo tiran a Jonás un pez se trae a Jonás y lo vomita en la orilla de la obediencia y el barco no naufraga no se sobra porque sacaron del barco al quien estaba fuera de la voluntad de Dios ahora mi pregunta es ¿qué pérdida? ¿quién es el que más el que más perdió en esta historia? ¿quién es el que más perdió por lo menos económicamente? el capitán del barco porque el pobre capitán del barco a lo mejor era un hombre piadoso íntegro que llenó de mercadería el barco para zarpar de Jope cuando se hacían semejantes distancias de Jope a Tarsis es porque eran barcos comerciales que llevaban ahí quizás un semestre de trabajo seis meses de trabajo imagínate si tú eres el dueño del barco y tienes seis meses de trabajo encima de tu barco y porque un desgraciado de esto se te sube arriba estoy fuera de la voluntad de Dios y se te sube a dormir pierdes todo el trabajo yo no veo que Jonás estuviese preocupado por darle un cheque al jefe del barco y decirle hey, hey espere ahora me tiro al agua pero espere que le haga un chequecito por lo que perdió él no se ofreció para pagar los gastos porque generalmente el que duerme durante la tormenta es quien la causó generalmente el que duerme mientras que tú estás preocupado es quien te está causando que tu vida esté sosobrando siempre ocurre así ¿quién no estuvo allí cuando estabas sufriendo? ¿quién no estuvo allí cuando tú te pusiste a hacer las cuentas de la compañía y él no se preocupó y se fue en las vacaciones porque le tocaban las vacaciones ¿quién es? tienes que pensar quién es el que está causando la tormenta porque generalmente es el que no está preocupado junto contigo por lo que está ocurriendo es que cuando hay gente fuera de la voluntad de Dios asociada almáticamente contigo tú estás en la tormenta queriendo enderezar el timón y él está durmiendo preocupado por si le van a pagar nada más cuando estás queriendo levantar levantar o redireccionar tu hogar porque dice vamos a levantarnos nuestros hijos mi familia mi esposa vamos a levantarnos a lo mejor hay alguien que está enquistado almáticamente ahí que te llama y yo digo siempre esta frase mira si no colaboras con el arca no ayudes con el diluvio y hay gente que no te ayuda con el arca pero te colabora con el diluvio ¿cómo están tus cosas? bien, bien va, bien sin trabajo y sí no vas a conseguir tu abuela ¿para qué me llamas? o sea si no me colaboras con un trabajo no me llames para decirme que estoy mal hay gente que ayuda con el diluvio y están conectadas con nosotros y son personas tóxicas que nos van quitando la unción yo no estoy diciendo con esto de que ahora todo el mundo se va a pelear con todo el mundo lo que digo es que uno puede convivir con todos pero uno debe tener anillos íntimos y anillos de gente no tan íntimas Jesús tenía sus doce sus diez y sus tres y su uno dentro de los mismos doce si ustedes leen los evangelios van a notar que Jesús a veces hablaba cosas con los doce a veces hablaba cosas con tres a veces hablaba cosas con uno que no hablaba con los demás y a veces cuando nosotros abrimos el juego a todo el mundo nos encontramos que hay polizontes a bordo de nuestra vida que hacen que nuestro futuro nuestra unción empiece a naufragar yo leí encontré este episodio esta mañana resulta que Josué nunca perdió jamás un soldado en ninguna batalla a donde él iba los soldados de Josué eran impresionantes y de pronto Dios le dice a Josué quiero que vayas a tomar una pequeña ciudad que hay allá una ciudad con un nombre muy particular que se llamaba literalmente hay h-a-i y latina hay nunca Josué perdió un soldado pero como era una ciudad pequeña él dijo no suba todo el pueblo suban dos mil o tres mil hombres y tomeremos hay no vamos a llevar semejante ejército para una ciudad tan pequeña y subieron del pueblo como tres mil hombres los cuales huyeron delante de los de hay o sea los de hay le dieron una paliza a los soldados de Josué dice que los de hay mataron de ellos a unos treinta y seis hombres y los siguieron desde la puerta hasta que los quitaron de allí con una patada entonces Josué no entiende que pasó como puede ser que un ejército pequeñito derribe a un ejército que derribó los grandes muros de Jericó dice señor que hemos hecho mal porque nos derribaron los pequeños de hay en que cometimos un error y entonces Dios le dice levántate porque te postras sobre tu rostro Josué han pecado tu pueblo ha pecado y han quebrantado mi pacto y han tomado el botín del enemigo han tomado el anatema y me han hurtado y me han mentido y mientras tengas a gente incorrecta dentro de tu ejército no tendrás más victoria mientras tengas un polizonte a bordo de tu barco tu barco se va a hundir Josué que hace Josué dice elijo el efecto colateral menor yo no voy a andar perdiendo las batallas por culpa de dos o tres desgraciados que tengo ahí en el medio que se robaron el botín y lo atesoraron en lugar de quemarlo como decía en Israel la ley así que los reúne y le dice a ver a ver a ver quien se quedó con el botín que no se tenía que quedar el botín de guerra no se lo podían quedar personalmente los soldados y como ellos hicieron esto Dios dijo mi bendición no está con ustedes por dos o tres que se equivocaron estaban hundiendo al fracaso a los que estaban haciendo las cosas bien cuántos me están oyendo díganme amén ahora Jonás hablaba como un gran predicador pero estaba yendo para otro lado entonces hay mucha gente que te va a decir yo he sentido la gloria de Dios y me ha hablado de que estoy en contra y te empieza a contaminar el oído y a poner basura en tus oídos esa persona te va a hundir en su fracaso personas negativas que te empiezan a quitar la unción y te empiezan a quitar lo que Dios quiere darte aunque si estás en el mismo barco esa maldición te va a alcanzar a menos que corte las ligaduras no podemos decir que no me contaminen los mundanos voy a andar solo como un extraterrestre aleluya no podemos andar así uno tiene que procurar la buena fama con todos yo hablo con todo el mundo y tengo grandes amigos que ni conocen al Señor y trabajan conmigo pero no permito que almáticamente se conecten conmigo y que su depresión me contamina a mí sino que mi bendición los afecte a ellos que mi gloria los toque a ellos que la unción que Dios puso sobre mí los bendiga a ellos ¿cuánto lo creen? díganme amén díganme amén todos tenemos una persona que decimos sí no estoy diciendo que te pelees me dijo el pastor que no te hable más por teléfono no porque ahora vení todas las suegras a querer matarme a mí después lo que digo es que no permitas que haya una conexión de alma que te deprima hay amigos que mantenemos por alguna razón y no sabemos por qué los mantenemos y es que se crió conmigo pero yo quiero darle algunos tips son tres nada más para subir a una nueva dimensión y para vivir en tres dimensiones cuerpo, alma y espíritu ¿cuántos quieren esos secretos? díganme amén número uno cuando Dios te va a llevar a un nuevo nivel recuerda que no puedes llevarte siempre a lot contigo no se lleven a alguien que Dios no le mandó que se lleven a la nueva dimensión para los que no conocen la historia Dios le dice a Abraham deja la parentela vete y él se lleva pero que me quieren llevar al pariente y ese pariente le causa unos dramas después unos problemas que termina siendo un grano en el medio de la lengua miren que delicado que fui y él dice ¿para qué me lo traje? si Dios no se lo mandó que se lo lleve cuando uno va a una nueva dimensión tiene que entender de que no todos van a poder acompañarnos hacia donde Dios nos va a llevar usted dirá pero eso no es falta de amor insisto no estoy diciendo que hay que dejar de amarlos estoy diciendo que no todo en una mudanza se puede llevar hay cosas que tienen que quedar atrás necesariamente no te lleves la basura porque te es sobrepeso no te lleves las situaciones del pasado no cargues una mochila que no tienes por qué cargar hay gente que tiene envidia te tiene envidia te tiene celos y ustedes dirán ¿por qué? porque a la gente le gusta más llorar con los que lloran que reír con los que ríen esto es así es cruel pero es así es la cruda verdad cuando te empieza a ir bien cada vez te quedan menos amigos cuando te empiezan a ir mal y contame ¿cómo te echaron? ¿así que te echaron? ¡oh! ¿quieren los detalles? ¿la gente es mala? no, la gente no es mala Dios me dice tienes que entender que cuando te llevo a una nueva dimensión no todos van a subir contigo no todos se van a alegrar con lo que Dios te va a dar y eso no significa entonces me voy a quedar solo no Dios va a poner gente espiritual gente positiva gente que te sume gente que te aliente gente que diga estoy contigo te bendigo ¿cuántos los que bendigan? ¡amén! ¡santo! segunda cosa he aprendido que debes cuidar tu entorno que la intimidad debe ser ganada cuidemos quienes se acercan a nosotros porque a veces hasta la mochila que nos dejan en casa si pudiéramos graficar lo que ocurre cuando invitamos a todo el mundo yo sé que hay gente que dice yo soy muy social y me gusta que toda la gente venga si pueden preservar su espíritu háganlo pero si cuando la gente se va de tu casa quedas ¡ay! y quedas así con un ataque como lo digo siempre los perritos atropellados cuídate y hazte fuerte porque lo tercero que quiero decirle es levanten murallas espirituales de protección levanten murallas de gente negativa de gente que a veces viene y digo si pudieran graficar vienen con mochilas así y las ponen en el comedor de tu casa y luego te la dejan en el comedor no se las llevan y tú te quedas con una carga que no es tuya y dices yo no puedo prosperar yo no sé por qué yo he levantado muros yo no leo críticas destructivas no navego por los foros de internet a ver qué dicen de mí así que los que están mirando por televisión que me mandan críticas en los foros no se molesten porque yo no las leo y no las leo no porque no quiera saber sino porque yo sé que eso no está construido no está hecho desde la construcción desde edificar sino desde la destrucción no leo cosas que dicen fulano es un anticristo ¡oh! Dante es el anticristo y Ortiz el recontra anticristo entonces ni la televisión ni los periódicos ni los amigos ni una suegra ni tu mamá ni un pariente ni un cuñado ni tu socio te quite la unción de lo que Dios te está dando porque algo nuevo está ocurriendo con tu vida y vas a subir a la nueva dimensión ¿cuánto lo creen? ¡Díganme! ¡Amén! ¡Aleluya! Si yo le diera a ustedes un papel y le dijera quiero que me escriban en este papel tres convicciones que ustedes jamás venderían tres convicciones que jamás transarían decimos en mi país que jamás cambiarían por nada del mundo tres hablo de nuestro código de honor esas cosas que no tienen valor que no se venden no están a la venta tres ¿cuántos podrían rápidamente saber cuáles son esas tres y cuántos tendrían que ponerse a pensar? yo sé cuáles son mis tres convicciones las que me han mantenido estos últimos años las podría escribir de inmediato repetir de inmediato desearía que las coloquen en mi lápida cuando tenga que bajar al sepulcro y adelantarme en el camino a la eternidad la primera convicción es que compré mi libertad en el año en 94 cuando me despiden nos despiden del trabajo a Liliana y a mí trabajábamos en el seminario bíblico y nos quedamos sin trabajo y ese día compramos nuestra libertad la revista que nos empleaba la compramos nosotros y le dijimos nosotros vamos a seguir publicándola ¿cómo la vas a pagar? no sé vamos a buscar la manera buscamos gente que nos ayudó y ese día compré mi libertad y nunca jamás volví a ser empleado hasta el día de hoy porque ser empleado no es si te pagan o no te pagan el salario es ser libre en el corazón en el alma es no tener mente de que crees que vales por lo que te pagan ¿me oyeron? si te pagan ahora 20 dólares la hora tú no vales eso eso es lo que alguien dice que vale tu hora pero tú no vales eso entonces cuando eres libre en tu interior nadie puede poner un precio a lo que tú eres o a lo que tú vales en la genial historia novela la cabaña del tío Tom Tom decía soy un hombre libre y jamás nadie tendrá mi espíritu solo tendrán mi cuerpo y mi espalda para azotar pero soy un hombre libre ¿me oyen? nunca podrán quitarme esa libertad y el dueño lo termina soltando a Tom porque dice no me sirve tener un hombre libre de espíritu necesito un esclavo en su mente Israel salió de la esclavitud pero nunca pudo quitarse la esclavitud de la cabeza esa es mi primera convicción yo compré mi libertad en el año 96 94 perdón y hasta el día de hoy soy un hombre libre en el amplio sentido de la palabra mi segunda convicción es que siempre tengo que sembrar el día que deje de sembrar dejaré de cosechar es una cadena es una gran rueda que el día que dejemos de sembrar dejaremos de cosechar no somos grandes sembradores de cifras millonarias pero a quien podemos bendecir siempre lo bendecimos o con una cena un almuerzo no sé una ida al parque con alimento con ropa con una buena ofrenda siempre tratamos porque he aprendido que es una ley natural que se cumple hasta para los ateos hay inconversos que dicen yo no creo en Dios pero cuando ellos ponen el dinero se le multiplica es una ley natural en la tierra siembra el sinvergüenza y el justo y de ambos produce fruto que después uno se vaya al infierno y otro al cielo son cosas aparte pero la siembra y la cosecha es mi segunda convicción la tercera todos los días pago mi derecho a vivir todos los días cuando llego a la cama le digo señor dime que hoy he hecho algo útil por el cual tú pagaste un precio he decidido no tener días ociosos días sin hacer nada días esto no significa que no descanse que no mire televisión con mis hijos digo que si ese día miré televisión con mis hijos o estuve haciendo nada con ellos valió la pena ese día hoy señor hice nada con mis hijos los disfruté pero hice algo no me la pasé en la cama deprimido tirado ay no tengo esto no tengo lo otro Dios me dice que te diga pon tus ojos en lo que si tienes no en lo que te falta pon los ojos en lo que Dios si te ha dado no en lo que todavía no tienes ¿cuántos lo creen? dígame porque lo que tienes es grandioso porque lo que tienes es grande lo que tienes es grande lo que tienes es maravilloso los camioneros de Argentina ponían detrás no tengo todo lo que quiero pero quiero todo lo que tengo y la Biblia sin ser esa paráfrasis del camionero nos dice que nos alegremos en esas pequeñas cosas pequeñitas que a veces nos dejamos pasar por alto esas son mis tres convicciones y yo podría escribirlas de inmediato esas son las tres convicciones que tienes que proteger con todo tu alma si son las tres mías parecidas a las mías podrás tener otras busca cuáles son tus convicciones anótalas y levanta un muro protector en derredor de ellas te mantendrán cuando seas viejo estarán allí cuando ya no puedas ir al baño solo morirás en tu ley bajarás al sepulcro sabiendo que has hecho lo que te propusiste hacer cuando niño y no importa si terminas tus días pobre o rico con la green card o indocumentado todo eso no sirve cuando has perdido las convicciones porque gente se te subió a tu barco como polizonte y te las robó cuida tus convicciones en esta iglesia yo soy les gusta quien les guste el GPS Dios me dijo donde ir y he de marcar el rumbo y he de pagar el precio que tenga que pagar es decir por acá y he de eliminar confusiones he de ser lo más claro posible por el tiempo que Dios me tenga que pagar pero cuando me tenga que ir me iré en mi ley sabiendo que las convicciones han sido guardadas han sido preservadas Señor lo que tú me has dado lo conservé lo protegí de los debilitadores he protegido lo que tú me has dado protege lo que más tienes en la vida protege lo más maravilloso que Dios te haya dado y no la vendas compra la verdad y no la vendas compra la verdad y no la vendas atesórala en tu corazón que sean las convicciones que te ayuden a sucumbir ante la tentación ¿saben por qué los jóvenes sucumben mienando pornografía por internet? ¿quieren que les diga por qué? ah porque no les oraron una oración de poder no, esto no es osmosis ¿saben por qué muchos sucumben ante la lujuria? porque sus convicciones no las han protegido ¿qué nos mantiene fieles? ¿qué nos mantiene probos? ¿qué nos mantiene íntegros? las convicciones el carácter el temor de Dios eso nos mantiene firmes y no importa si hay lluvia si hay diluvios si hay terremotos si hay dinero o no hay dinero en casa tenemos convicciones y cuando hay dinero tenemos un manjar allí cuando no hay dinero nos paramos así arriba de una piedrita a hacer el equilibrio la pasamos mal y sí no van a decir que estamos felices cuando nos falta dinero pero las convicciones jamás se van a alterar y cuando mis hijos vuelen su propio vuelo emplumen sus propias plumas y hagan su propio nido recordarán que papá tenía cientos de errores mamá tenía cientos de errores pero jamás jamás permitieron que un polizonte se suba a bordo y nos robe lo mayor que Dios nos había dado nuestras convicciones lo que Dios nos hace que nos mantengamos en la presencia de Dios ¿cuántos lo creen? pónganse de pie y denle un aplauso al Señor de señores y al Rey de Reyes ¡Jaleluya! más, 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 más denle un aplauso ¡Jaleluya! ¡Woooh!